Bueno, entonces vamos a arrancar. Como les venía comentando, la agenda para el día de hoy es hacer como todo un caso aplicando esto de los métodos de Monte Carlo. Pero antes permítame, digamos que retomar el tema y para poder hacer el ejemplo y poder entender esto bien. Bueno, la idea principal de todo esto es, siempre que tengamos una distribución posterior, lo que queremos es simular muestras, simular observaciones de la distribución posterior. Recuerde que la distribución posterior es función de teta, no de y, y utilizando esas muestras poder aproximar cualquier cantidad de interés de la distribución posterior. Sean probabilidades, valores esperados, varianzas, percentiles, la función de densidad, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Y obviamente, entre más muestras usted obtenga de la distribución posterior, pues, mejor va a ser, mejores van a ser sus aproximaciones. Ahora, todo esto nace, todo esto nace porque no siempre es factible o a pesar de que sea factible, no siempre es fácil hacer los cálculos de manera analítica. Es decir, no siempre es fácil trabajar a mano, por ejemplo, el valor esperado o la varianza o alguna probabilidad, en fin. Entonces, cuando tengamos una distribución posterior, puede que sea normal, puede que sea gamma, puede que sea beta, puede que sea, bueno, cuando tengamos una distribución posterior, lo que queremos es simular muestras aleatorias independientes, idénticamente distribuidas de esa distribución que nosotros obtengamos para poder calcular cualquier aspecto de la distribución. Entonces, por eso yo les decía que entre más grande sea B, B para nosotros va a ser el tamaño de la muestra, pues, mejor, mayor precisión vamos a tener con nuestras aproximaciones, con nuestros cálculos. Y lo que les decía la vez pasada es que esto de los métodos de Monte Carlo, lo que generan son muestras de la distribución posterior de teta. Es decir, usted no está obteniendo información adicional, usted no está disminuyendo su incertidumbre de manera sistemática. No, porque es que usted no está extrayendo muestras de las yes, o sea, usted no está extrayendo más información del fenómeno que está estudiando. Entonces, lo único que está haciendo es con la data que tiene, con las yes que tiene, poder de manera empírica, no analítica, empírica, poder aproximar cualquier cantidad de la distribución posterior. Entonces, estamos, digamos que en el caso más sencillo, porque en este escenario que estamos considerando, estamos pensando que la distribución posterior de teta está dentro de una familia conocida, normal, beta, gamma, bueno, la que nos dé. Y como esas familias están implementadas en todos los softwares, podemos extraer muestras de esas familias, ¿no? ¿Cómo obtenemos muestras de una normal? Ah, pues con R normal. ¿Cómo obtenemos muestras de una beta? Pues R beta. ¿Cómo obtenemos muestras de una dirige LED? R dirige. En fin, como que estamos en el caso más sencillo porque la distribución posterior tiene una forma analítica conocida, pero no queremos hacer ningún cálculo de manera analítica, simplemente extraemos muestras y hacemos la aproximación que queramos. Entonces, veíamos la vez pasada que todas las cantidades que sean de interés, básicamente se pueden escribir como valores esperados. Y en virtud de la ley débil de los grandes números, pues cuando yo calculo el promedio empírico de una función de los betas, pues eso básicamente va a aproximar cualquier integral en la que yo esté interesado, pues que sea función de teta, ¿no? Entonces, básicamente lo que esto dice es, usted tranquilo, extraiga tantas muestras como usted quiera, que en el límite, por ejemplo, la media posterior, usted la puede aproximar con el promedio empírico, con el promedio de los tetas, pues. Entonces, usted tranquilo que la varianza posterior, usted la puede aproximar con la varianza muestral de los tetas. Usted tranquilo que cualquier probabilidad posterior, usted la puede aproximar con la proporción de tetas que pertenezcan a la región que a usted le interese. Recuerde que esta is es la función indicadora, ¿no? Uno si teta pertenece a la región y cero si no. Es decir, una vez usted extraiga los tetas de su distribución posterior, lo único que tiene que hacer es contar, bueno, sacar la proporción de tetas que pertenezcan a la región de interés. Cualquier percentil lo puede aproximar con el percentil empírico. Y, pues, la distribución empírica, es decir, la función de densidad, por ejemplo, la función de distribución acumulada, pues usted puede trabajar con la respectiva función empírica. Es decir, la que usted obtiene cuando tiene las muestras, pues. Entonces, aunque todavía no hemos visto ninguna fórmula al respecto, digamos que la ley general es, elija un B, elija tantas muestras como usted quiera, pero que sea una cantidad alta, ¿no? 50.000 muestras, 100.000 muestras, en fin. Obviamente hay algunas fórmulas, y las vamos a ver en su momento, para calcular el error de Monte Carlos, así se llama, en el que, del cual usted puede despejar la N, y para saber cuántas muestras necesita usted extraer para llegar a ciertos niveles de precisión deseados. Pero, por ahora, el mensaje es, entre más grande sea B, mejor. Mejores van a ser sus aproximaciones. Y la siguiente cosa, ya te doy la palabra. Y la siguiente cosa es que, claramente vamos a tener que hacer como un balance entre la precisión y la capacidad computacional, ¿no? Entonces, no sé, si usted quiere una precisión de, me voy a inventar, 0.0000001, o sea, de 1E a la menos 6, pues eso le va a dar un tamaño de muestra de la distribución posterior bastante grande. Pero entonces, si eso va a requerir que usted gaste mucha memoria RAM o memoria en disco y tiempo de cómputo, pues usted tiene que empezar a hacer un balance entre precisión y, digamos, premura para obtener sus resultados. Ahora sí, cuéntame, por favor. Ese error de Monte Carlo es igual a cuando uno hace una prueba de potencia. ¿Como prueba de potencia en el sentido de las pruebas de hipótesis? Es decir, es que no sé cómo explicarlo bien, pero he visto que uno podría, con el error tipo 2, con el beta, digamos, de ese error tipo 2, calcular la potencia de una muestra. Ya, ya entiendo. No, buena observación, buena observación, y me gusta esta observación en dos sentidos. Excelente, excelente intervención. Me gusta esta observación por dos sentidos. La primera es porque a la forma de calcular el tamaño de muestra a la que hace referencia es, está ligada literalmente con las pruebas de hipótesis frecuentistas y ese tamaño de muestra, y sí, hay unas fórmulas asociadas con el tamaño de muestra para adquirir cierta potencia, que es beta, literalmente, en el sistema de hipótesis frecuentistas, pero es un tamaño de muestra referente a la muestra real, a la muestra de los yes, digamos, al tamaño de muestra n. Sí, nosotros aquí no estamos haciendo eso y me gusta mucho la intervención porque me permite a mí hacer la diferencia y es, este B mayúscula, que es nuestro tamaño muestral, si se quiere, es un tamaño de muestras, pero de la distribución posterior, no de yes, no de yes. Es la cantidad de tetas que yo necesito simular para aproximar la distribución posterior de manera, digamos, precisa, adecuada. Entonces, este B, en principio, en principio y en general, no tiene nada que ver con el tamaño de la muestra de los yes, de la data, de la información. Este mecanismo, por medio del error tipo 2, por medio de la potencia de las pruebas, son mecanismos que me permiten a mí calcular el tamaño de muestra cuando quiero es el tamaño de muestra del experimento, de los datos, del estudio observacional con el que esté trabajando. Este B no. Este B es la cantidad de muestras que yo necesito simular, simular de la distribución posterior para poderla aproximar de manera adecuada. Entonces, por eso decía que, y con esto cierro mi respuesta, por eso decía que aquí nosotros no estamos obteniendo información. Aquí nosotros no estamos muestreando yes, estamos muestreando tetas. ¿Por qué? Porque quiero aproximar la distribución posterior. Entonces, voy en ese sentido. Y es, considere cualquier función de teta, la que sea. Yo aquí la llamo gamma, por ejemplo. Usted puede hacer inferencia sobre esa cantidad gamma, que puede ser teta al cuadrado, puede ser logaritmo de teta, puede ser la función que usted quiera de teta. Por eso es que yo le digo que usted puede aproximar, bien sea promedios, bien sea varianzas, percentiles, lo que quiera. ¿Qué tiene que hacer? Simplemente simule muestras de la distribución posterior, tantas como quiera, y obviamente entre más mejor. Y una vez usted simule esas muestras, calcule para cada valor, para cada muestra, la función sobre la cual usted quiera hacer inferencia, y ya. Es lo único que tiene que hacer. Por eso es que a mí me gusta la inferencia bayesiana mucho más que la frecuentista, porque para hacer inferencia sobre funciones de los parámetros desde el punto de vista frecuentista, usted tiene que hacer un montón de cosas, como el método delta, como calcular los errores estándar por medio de aproximaciones en distribución de los parámetros sobre los cuales usted quiera hacer inferencia. En cambio aquí, lo único que usted tiene que hacer es estadística descriptiva, o sea, aplicarle la función a los tetas que usted muestreó. Y ya. Calcular la media, la varianza, los percentiles, y listo. Es pura estadística descriptiva. Es muy, 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 muy sencillo. Entonces, antes de ir sobre la bondad de ajuste de los modelos, que es el siguiente tema, ya utilizando la distribución predictiva posterior, permítame, veamos un par de ejemplitos con esto para que usted se ilustre y vea que es absolutamente sencillo el método. Y de hecho, y de hecho es bien, bien, ya lo hemos medio tocado antes que en el ejemplo pasado, pues porque yo utilicé Montecarlo, digamos, de manera muy inocente, pero veámoslo. Entonces, mire, vamos a considerar el caso que veníamos trabajando del nivel educativo y el número de hijos, o sea, con el modelo Poisson, de las mujeres, en particular, ahorita lo vamos a hacer con las mujeres con educación superior. Simplemente nos vamos a sentar en esa población por dar un ejemplo, punto. El estadístico suficiente en ese caso era 66, si yo sumaba el número de hijos en esa muestra de 44 mujeres, me daba 66, ese es mi estadístico suficiente, y los hiperparámetros que habíamos considerado eran 2 y 1. Perfecto. Entonces, lo que le quiero mostrar es varias ilustraciones, varios ejemplos de cómo funciona esto de los métodos de Monte Carlo. Entonces, mire, este ejercicio que es muy sencillo, le va a darse a usted una idea de por qué el tamaño de muestra es fundamental cuando usted vaya a hacer inferencia con métodos de simulación. Y es, mire, voy a considerar 3 tamaños de muestra diferentes, 5, 500 y 50.000. Ahora, usted me dirá, Juan Camilo, ¿pero para qué nos unemos a hacer esto si usted ya sabe que la distribución posterior es gamma? Usted ya sabe que la distribución posterior es gamma y la media de una distribución gamma es A sobre B. Entonces, por eso sabemos que la media exacta, la media analítica, si se quiere, es A más S sobre B más N, o sea, el A posterior sobre el B posterior, y me da 1.51 hijos, es decir, la tasa se estima a nivel poblacional que la tasa promedio del número de hijos para las mujeres con educación superior es de 1.51, punto, se acabó. Entonces, ¿qué simulación y qué nada de eso? No necesitamos hacer nada de eso. Claro que no, pues porque sabemos que la gama, la media es alfa sobre beta, punto. Ahora, ¿cómo se haría con simulación esto? Entonces, mire, lo que voy a hacer es, siempre que simule, póngale semillas aleatorias, ¿no? Para que podamos reproducir los resultados. Si no, esto es método científico, pues, si no, sus resultados carecen de validez científica. Bueno, entonces, mire, voy a simular de esa distribución gama con parámetros A más S y B más N muestras de tamaño 5, muestras de tamaño 500 y muestras de tamaño 5000. Listo, voy a hacer tres, tres simulaciones de Monte Carlo diferentes, tres simulaciones de Monte Carlo diferentes, de diferentes tamaños. Juan Camilo, ¿siempre me toca hacer las tres? No, obviamente uno siempre trabaja con, no sé, 50 mil. ¿Para qué me pongo a hacerlo con poquitas muestras si yo quiero ese alto nivel de precisión? Entonces, mire, cuando yo calculo la media, mire, es literalmente la media, el promedio muestral de la primera muestra, el promedio muestral de la segunda muestra, el promedio muestral de la tercera muestra, literalmente, es uno sobre, no sé, uno sobre 50 mil por la suma de todos esos valores, mire lo que me da, 1.47 cuando considero únicamente cinco muestras, 1.51 cuando considero 500 y 1.51 14, digamos, cuando considero las 50 mil. Entonces, ya aquí alguien se puede, ya me empieza, ya me puede empezar a decir, uy, pero mire que aumentándole 49 mil 500 muestras el nivel de precisión no aumentó mucho, no, pues porque ya estábamos muy cerca, con 500 muestras ya estábamos muy cerquita al valor verdadero que era 1.51, o sea que nos hubiéramos podido ahorrar el tiempo y la memoria de estas 49 mil 500 extra, pero, pues la verdad sea dicha, pues para los computadores que tenemos hoy en día, 50 mil muestras, la verdad, no le hace ni cosquillas al computador, ¿no? Es decir, eso le toma ni, no le toma ni un segundo hacerlo. Pero bueno, esto lo digo porque cuando veamos cadenas de Markov, ahí sí va a ser, digamos, más importante el recurso computacional. Entonces, lo que yo quiero que en este momento, el ejercicio mental que yo quiero que usted haga en este momento, y es el que vamos, el que yo hago siempre y me funciona muy bien, es que yo me imagino, yo me imagino como un vector, si usted quiere, entonces, yo me imagino como un vector que columna, un vector fila, no importa, de tetas. Entonces, aquí está el primer valor simulado de teta, el segundo vector simulado, el segundo valor de teta simulado, bla, 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 y el último valor de teta de la simulación. O sea, este es un vector columna, este es un vector columna de tamaño B por 1, en nuestro ejemplo sería de 50,000 por 1, donde cada teta, cada teta B, si usted quiere, cada teta I, usted lo simuló de la distribución posterior, que en este caso, que en este caso era gamma, ¿no? Listo. Entonces, usted tiene dos opciones, usted como sabe que la gamma es, por ejemplo, usted como sabe que en la distribución gamma, el valor posterior, la media posterior, es simplemente alfa sobre beta, o sea, A más S sobre B más N, listo, ahí usted ya obtiene su estimación puntual, perfecto, súper. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es, pues sí, usted, pues en este caso que tiene la gamma y la gamma es fácil de trabajar, pues es fácil hacer esto, pero lo que le estoy diciendo es que usted no necesita hacer eso, lo que le estoy diciendo es que usted puede aproximar ese valor por medio de el promedio muestral de los theta que simuló, entonces lo único que usted tiene que hacer es 1 sobre B por la sumatoria desde B igual a 1 hasta B, o sea, hasta 50.000 de todos los valores de theta que usted simuló. Es todo. Ahora, pues en este caso particular del valor esperado, pues hacerlo de manera analítica es bien sencillo, ¿no? El problema es cuando la forma analítica sea mucho más complicada. Entonces veamos más ejemplos para que usted vea y se ilustre mejor. Entonces, mi otro mensaje es, en un caso práctico, en la vida real, uno no se pone a hacer todo esto, ¿no? Uno simplemente toma una muestra grande y listo, se acabó. Bueno, entonces mi punto era que a medida que usted incrementa el tamaño de la muestra, a medida que usted incrementa los valores que usted simuló, pues su aproximación mejora. Es todo. Y mire que lo hace supremamente bien, ¿no? A tres decimales, mire, con 50.000 muestras, yo ya tengo una precisión casi que de a una milésima, es decir, está perfecto, está buenísimo. Muy bien. Hagamos intervalos de credibilidad. Muy bien. El intervalo de credibilidad exacto sería con la distribución gamma, o sea, Q gamma, por ejemplo, al 95%, mire que estoy utilizando los parámetros de la posterior A más S y B más N, entonces decimos que la tasa promedio del número de hijos para las mujeres con educación superior está entre 1.17 y 1.89, con una probabilidad del 95%, la tasa promedio del número de hijos de las mujeres con educación superior se encuentra entre 1.17 y 1.89, perfecto, o si lo hace con simulación, si lo hace con simulación, aquí lo voy a hacer tres veces, aquí lo voy a hacer tres veces porque tengo tres muestras diferentes, pero para que usted vea el nivel de precisión cómo va aumentando, lo único que tiene que hacer es calcular los cuantiles, los percentiles empíricos, es decir, usted no tiene, usted no tiene que hacer nada analítico, simplemente coja de todos estos valorcitos que usted tiene aquí, de todos estos 50.000 valorcitos o 500 valorcitos o calcule los percentiles, estadística descriptiva, o sea, lo que uno aprende en primer semestre, coja todos estos datos, todos estos tetas y calculele el percentil 2.5 y el percentil 97.5, eso usted lo hace con quantile, ¿no? Entonces, ya lo tenemos de forma exacta, me da de 1.17 a 1.89 y ahora de forma simulada ¿cuánto nos da? Con 5 muestras nos da desde 1.29 a 1.59 ¡Puf! Ahí la aproximación está muy mala, ¿no? O sea, no le pegamos ni al primer decimal. Con 500 muestras de 1.19 a 1.89 el límite superior a dos decimales ya está bien, pero el primero no, el primero está off en el segundo decimal en dos centésimas, ¿no? Mientras que con las 50.000 muestras, uy, mire que ya logró un nivel de precisión mucho mayor, 1.89 cero digamos a tres décimas ya en el límite superior está perfecto y al segundo a dos décimas también, diría yo. ¡Súper! Mire que el valor aproximado coincide con el valor bueno, se aproxima de manera muy muy buena al valor real. Juan Camilo, ¿qué es mejor? ¿El valor real o el valor simulado? Pues claramente pues en este ejemplo tan sencillo pues yo yo preferiría hacerlo del valor exacto con el valor exacto pues porque mire, es una línea de código pero hay casos donde hacer el cálculo no es fácil entonces me gusta que usted se vaya acostumbrando a hacerlo de manera simulada porque la verdad es que casi que en todos los casos reales uno no puede obtener fórmulas analíticas cerradas es muy raro que uno obtenga una gama o algo así uno obtiene distribuciones para las cuales hacer estos cálculos es muy difícil de forma analítica entonces todo es simulación absolutamente todo es simulación todo es método numérico listo entonces Juan Camilo ¿lo tengo que hacer de las dos formas siempre? no no yo siempre lo hago todo de conforma yo siempre todo lo hago de manera simulada todo ¿por qué? pues porque los modelos con los que yo trabajo y ustedes van a trabajar cuando hagan su segundo caso de estudio sobre todo que hagan un modelo multinivel con efectos aleatorios y efectos fijos pues eso no va a tener forma analítica cerrada nunca entonces lo van a tener que hacer todo con métodos de Monte Carlo listo entonces mi único punto aquí es que mire que se aproxima muy bien si usted hubiera simulado cien mil muestras pues mejor solamente que ahí es bueno empezar a economizar un poquito el tiempo y la memoria RAM pero bueno digamos que ahí va vamos a hacer inferencia listo eso fue inferencia sobre Teta entonces ¿qué le venía diciendo yo? lo que le venía diciendo es que hacer inferencia sobre cualquier función de los tetas cualquier función de los parámetros es muy fácil ¿por qué? porque lo único que usted tiene que hacer es aplicar la función sobre los valores que usted simuló entonces bueno tenemos los datos para las mujeres sin educación superior tenemos los datos para las mujeres con educación superior tenemos los hiperparámetros y el número de muestras de Monte Carlo punto esta vez no quiero ponerme a hacer varias muestras simplemente cincuenta mil para las dos para las dos para los dos modelos y listo es decir uno no se pone a hacer que cinco que quinientos que cincuenta mil no uno se va con un valor alto de una cincuenta mil o cien mil o lo que usted quiera listo entonces mire lo que estamos haciendo esto ya lo habíamos hecho un poco la vez pasada pero igual lo vuelvo a repetir como con toda ya la teoría establecida y es no voy a hacer el cálculo analítico voy a simular muestras de la distribución posterior tanto para la primera población como para la segunda mire r gama y r gama ¿cuántas? simulo b cincuenta mil o sea que este objeto usted se lo puede imaginar si quiere como ese vector fila o ese vector columna con los cincuenta mil valorcitos de los t super yo me lo imagino frecuentemente como un archivo de texto como un archivo txt donde tengo una columna llena de valores de efecto cuando yo trabajo con lo de las redes por ejemplo mis archivos yo hago exactamente esto y mis archivos de texto pues obviamente quedan más pesaditos quedan como de dos o tres gigas porque tienen un montón de muestras de la distribución posterior pues porque las redes son objetos masivos y bueno las muestras que uno saca son de muchos parámetros pero es exactamente lo mismo entonces bueno me imagino que tengo si quiere dos archivos de texto o dos vectores uno para la primera población otro para la segunda población de la distribución posterior entonces mire que aquí usted no está simulando yes aquí usted no está simulando se está simulando tetas de la distribución posterior de cada una de las poblaciones ah pero es que yo quiero hacer inferencias sobre la diferencia de las tasas ¿por qué? porque quiero comparar y ver si hay diferencias significativas o no entre las mujeres sin educación superior y las con educación superior entonces ¿qué es lo único que hago? pues fácil aplico la función sobre las muestras construyo un nuevo vector que sea la diferencia entre los dos vectores así de sencillo entonces cojo el primer valor de teta y le resto el segundo valor de teta cojo el primer valor de teta y le resto el segundo valor de teta para cada una de las muestras una vez hice eso pues ya hago la estadística descriptiva de siempre pero sobre gama entonces ¿cuál es la estimación puntual de la diferencia a nivel poblacional? ah pues de 0.44 se estima que a nivel poblacional la diferencia entre las tasas promedio de las mujeres entre las mujeres sin y con educación superiores de 0.44 hijos ¿será que esta diferencia representa un valor significativo? ¿una diferencia significativa o no? pues bueno hagamos el intervalo de credibilidad entonces mire que hago un quantile pero un quantile sobre las muestras de gama no de teta de gama así de fácil estadística descriptiva 100% percentil 2.5 y percentil 97.5 y mire y le da lo que ya nos había dado entre menos 0.007 y 0.87 ya que como el intervalo incluye al 0 no podemos establecer diferencias significativas entre las dos poblaciones súper ahora si alguien me dice bueno ¿cómo lo haría yo de manera analítica? mire tan solo con este ejemplito tan tonto de una diferencia ya solo con eso hacerlo de manera analítica es cansoncísimo ¿por qué? porque teta es gama ya le voy a dar la palabra a Sebastián teta es gama teta 1 es gama teta 2 es gama o sea que la diferencia ¿será que es gama o no es gama? entonces me toca hacer la demostración a mano a ver qué distribución me da eso y es súper canson ¿no? es súper canson entonces ya ahí mire ya solo con ya solo con una resta hacer la hacer la inferencia analítica ya es se vuelve ya se vuelve hard y eso porque estoy haciendo la diferencia imagínese donde yo haga el cociente por ejemplo ¿será que el cociente de dos gamas es gama? no con toda seguridad no Sebastián Profe es que relacionado con lo que usted acaba de decir de que el intervalo de credibilidad contiene el cero una vez estaba con un profesor viendo una estimación de un modelo por una metodología bayesiana y cuando estimaba los parámetros calculaba el intervalo de credibilidad y en algunos incluía el cero yo le decía como ese parámetro es no significativo porque incluye el cero pero él me dijo no necesariamente no necesariamente que incluya el cero significa que es no significativo entonces pues ahí quedó quedó un poco perdido ok voy a hacer voy a hacer dos acotaciones en ese sentido el primero es que es bueno es bueno primero siempre tener en cuenta cuál es el punto de referencia para de alguna forma declarar la significancia o no en este caso teta uno menos teta dos como estoy haciendo una comparación no relativa sino en términos de una diferencia de magnitudes pues para mí el cero es el punto de referencia y si y es como mi punto de comparación si yo estuviera haciendo por ejemplo la comparación entre teta uno dividido teta dos ya ahí mi punto de comparación ya no va a ser el cero sino va a ser uno ¿no? entonces de pronto la discusión iba en ese sentido en si el punto el valor de referencia era cero o uno por ejemplo ahora aquí desde el punto de vista bayesiano una de las maneras una de las maneras de evaluar la significancia y es la verdad la que yo uso más frecuentemente sino que si no es que siempre es esa es decir el intervalo incluye o no incluye el cero hay otros puntos de referencia por ejemplo calculando probabilidades entonces pueden haber otros criterios de significancia basado en el cálculo de probabilidades por ejemplo si no sé si la probabilidad de que teta 1 menos teta 2 sea mayor que 99% entonces si se declara la significancia o no se declara la significancia en fin uno tiene como la libertad de hacerlo igual que uno elige el nivel de significancia que en este caso fue el 95% y mi última respuesta en ese sentido es que y esto posiblemente es lo que estaba ocurriendo en ese escenario es que esto de la significancia nació en el mundo frecuentista bajo el contexto de las pruebas de hipótesis entonces recordemos que y lo mismo con los intervalos de confianza recordemos que en el paradigma frecuentista la significancia se declara en el caso de los intervalos de confianza cuando al haber repeticiones hipotéticas del experimento cierto porcentaje de los intervalos no incluye pues el valor de referencia entonces en este caso como nosotros literalmente no tenemos repeticiones hipotéticas del experimento sino nosotros establecimos una distribución previa y demás hay personas que hasta no haber hecho como la experimentación y la simulación completa de decir al simular data repetidas veces qué porcentaje de intervalos incluye el valor bla 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 pues no declaran la significancia pero créanme que en la mayoría de los casos y no es que voy a decir el 99% de los casos si el intervalo de confianza pasa por el valor de referencia se declara la significancia y así es o sea no puede haber digamos casos patológicos donde desde el punto de vista frecuentista no pero y me gustaría verlos y y me gustaría encontrar algunos para digamos ponerlos como contraejemplos pero en la práctica en el mundo real en consultoría en escenarios aplicados es si el intervalo pasa por por el valor no se declara la significancia y cuando no cuando el intervalo no incluye el valor si se declara las diferencias tal cual tal cual repito eso bajo el paradigma frecuentista no es técnicamente la significancia no pero pues esa es la la forma en como funciona la práctica literalmente bueno super buena buena buen buen comentario entonces cierro con esto y es tranquilo es decir si yo estoy haciendo una consultoría si yo estoy haciendo una investigación si yo estoy asesorando a alguien y el intervalo pasa por el valor de referencia uno con toda tranquilidad puede decir no no hay diferencias significativas o si no pasa si las hay punto no 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 te compliques con eso no hay lío bueno entonces ya hicimos la inferencia sobre sobre gama y bueno y ya habíamos la vez pasada también habíamos hecho el gráfico que hicimos pues hicimos aquí yo hice simplemente la estimación kernel la estimación kernel si a ustedes no les gusta esto de la estimación no paramétrica está perfecto simplemente haga el histograma se acabó entonces que acabamos de hacer cogía gama cogía gama y la línea azul es la distribución posterior de gama entonces mire es muy fácil con las muestras simuladas con las muestras de monte carlos que hice yo hice el histograma pues bueno este es el suavizamiento la estimación kernel de ese histograma y aquí con la línea verde puse la estimación puntual que era el 0.44 que ya nos había dado antes que era la media si usted quiere la mediana póngale la mediana y puse el intervalo de credibilidad punto pero entonces es tan fácil como eso es tan fácil como hacer un histograma desde el punto de vista descriptivo y no me tengo que poner y no me tengo que poner bueno ¿será que teta 1 menos teta 2 tiene distribución gama? ¿o será que teta 1 sobre teta 2 qué distribución tiene? y ponerse a hacer la demostración con la no sé con el método de los momentos o en fin con la función generadora de momentos quise decir o bueno o de pronto va a ser una distribución asintótica o alguna vaina así ¿no? es tan fácil como hacer estadística descriptiva se acabó bueno vamos a ver si tenemos algo más aquí de ejemplo listo así la distribución predictiva posterior claro ¿en qué estamos? en que yo puedo en que yo puedo hacer yo puedo hacer inferencia sobre cualquier función de de teta puedo hacer inferencia sobre cualquier función de teta incluso puedo simular de la distribución predictiva posterior ¿y cómo se hace? muy fácil simplemente simplemente para cada valor de teta que nosotros habíamos simulado pues yo simulo para este valorcito de teta que yo tengo aquí en mi lista de 50 mil de 50 mil valores pues para este primer valor yo simulo un y simulo un y de la distribución poisson dado ese valor que yo obtuve de la distribución posterior entonces y esto lo simulo yo de una poisson con parámetro teta uno entonces alguien me puede decir a mí bueno pues bueno listo entiendo alguien me puede decir bueno yo entiendo por qué simulamos de la poisson pues porque los y los datos los estamos modelando de acuerdo con un modelo de poisson bien pero pero si tiene sentido meterle este teta uno ahí claro ¿por qué? porque es que este teta uno hace referencia a la distribución posterior o sea este teta uno no es un teta uno de la previa no es un teta uno que viene de la posterior es decir todos estos tetas son tetas que vienen de p de teta vienen de p de vienen de p ahora por qué no me escriben todos estos tetas son tetas que vienen de p de teta dado y entonces yo estoy cogiendo un teta de la posterior y simulo un y para ese valor de teta entonces al hacer eso esto me da un y si quiere asterisco uno este y asterisco uno es un valor de la distribución predictiva posterior porque es un valor de la predictiva posterior porque estoy simulando el y después de obtener un valor de teta de la posterior bueno y así sucesivamente ¿no? luego cojo el segundo valor de teta hago lo mismo y obtengo un valor un segundo valor de la distribución predictiva posterior bla 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 hago eso cincuenta mil veces o sea que tengo cincuenta mil valores de la distribución predictiva posterior y si quiere imagínselos nuevamente como un vector columna imagínese esto como un vector columna es un vector columna nuevamente de cincuenta mil por uno donde tiene usted valores de la distribución predictiva posterior punto se acabó no hay ningún lío y así es que uno trabaja en realidad en los casos aplicados ¿por qué? porque es que la distribución nosotros ya sabemos en este caso que la distribución predictiva posterior nosotros ya sabemos en este caso que la distribución predictiva posterior el p de y asterisco dado y a posteriori dado lo que observamos si quiero predecir un valor no observado o imputar un valor lo que yo tendría que hacer es la integral sobre teta de p de y dado teta la distribución de la distribución poisson por la posterior ¿no? de teta entonces claro nosotros sabemos que en este caso esto me va a dar una binomial negativa pero este caso es un caso muy sencillo porque tengo un solo parámetro y esta integral es de dimensión uno entonces es rico pero la verdad es que en la mayoría de los casos esto es dificilísimo hacer a mano entonces por eso simular de la distribución posterior es mucho más fácil entonces en este caso pues no tengo necesidad de ponerme a hacer todo esto pues porque yo ya sé que el resultado es una binomial negativa o sea que todas estas muestras o sea todas estas muestras todas estas muestras que usted ve aquí son muestras de una binomial negativa entonces ¿qué estamos diciendo? lo que estamos diciendo es que si usted quiere simular de una binomial negativa lo primero que tiene que hacer es simular de una gama y a los valores simulados de la gama después a los valores para los valores que simuló de la gama simula valores de una pozo y eso le da una binomial negativa es decir para simular valores aleatorios de una distribución binomial negativa usted tiene que hacer una simulación en dos partes una primera donde usted simule valores de una distribución gama y para cada valor que simuló de la gama simula usted una distribución pozo y eso le da valores de una distribución binomial negativa eso es una manera composicional de hacer distribuciones aleatorias es tú entonces si a usted le da pereza ponerse a hacer esta integral si a usted le da pereza ponerse a hacer esto es un promedio ponderado literalmente donde está ponderando distribuciones pozo con pesos de una distribución gama porque recuerde que esto es pozo y esto es gama ¿no? entonces si a usted le da pereza ponerse a hacerse integral pues simplemente haga la simulación y se acabó entonces bueno al hacer eso pues mire aquí lo tenemos aquí yo tengo 50.000 valores y para cada uno de estos valores simulo de la distribución pozo ¿cuántos valores? pues 50.000 también ¿no? entonces aquí me quedan un montón de yes para la primera población y me quedan un montón de yes para la segunda población o sea imagínese que tiene dos vectores uno para las mujeres sin educación superior y otro para las mujeres con educación superior o sea que ya usted con estos vectores puede hacer la estimación que quiera puede hacer intervalos de credibilidad puede hacer estimaciones puntuales pues veámoslos entonces hagamos la distribución la estimación puntual la estimación puntual estimemos puntualmente el valor de el número de hijos estimemos puntualmente el número de hijos para una mujer no observada en la muestra entonces el valor exacto pues es la media de una binomial negativa y me da 1.9 para la primera población y 1.5 para la segunda con educación sin educación superior 1.9 con educación superior 1.5 pero como ya tengo las muestras simplemente sáquenle el promedio el promedio me da 1.95 y 1.51 mire que la aproximación es muy buena o sea está casi que a una milésima está perfecta ahora Juan Camilo yo hubiera podido hacer la estimación con la mediana claro entonces aquí en lugar de min clavele median por ejemplo pero entonces obviamente en lugar de aquí de la media de una de una binomial negativa póngale la mediana de una binomial negativa y entonces toca ponerse hacer la fórmula o derivar la fórmula de una mediana de una distribución binomial negativa pues lo cual es canzón y mire que con simulación lo hago pum de una listo entonces todo esto para decirle que mire que la aproximación es buenísima para una mujer no observada en la muestra a posteriori se estima que el número de hijos para las mujeres con educación superior va a ser de 1.9 y para las que no tienen educación superior va a ser de 1.9 y para las que sí tienen educación superior 1.5 puedo hacer puedo calcular probabilidades claro claro por ejemplo aquí estamos tomando estamos aquí calculando las probabilidades para las dos poblaciones de forma directa o sea analítica y de forma simulada ¿cómo se hace de forma directa? pues directa pues mire es la densidad bueno de hecho es la función de masa de hecho es la función de masa de una distribución binomial negativa dn binom dn binom sería density negative binomial y la quiero entre 0 y 7 punto y aquí usted pone los parámetros de la distribución binomial negativa que ya habíamos encontrado cuando hicimos la demostración y cuando hicimos la derivación de la distribución predictiva posterior ah pero con la simulación pues como yo tengo todo un vector lleno de yes pues hagamos hagamos una distribución de frecuencias o sea calculemos las frecuencias relativas dígame qué porcentaje de todo este vector de yes dijo 0 qué porcentaje de todo este vector de yes dijo 1 qué porcentaje de todo este vector de yes dijo 2 etcétera etcétera en lugar de ponernos a hacer la la forma matemáticas si se quiere analítica entonces ahí está cogí los valores entre 0 y 7 como pude haber cogido los valores entre 0 y 10 eso es lo de menos y mire que para las mujeres sin educación superior la aproximación es bastante buena son valores demasiado parecidos sobre todo en las colas bueno es que también en el 0 entonces con una probabilidad con una probabilidad de 14% una mujer que no hayamos observado en la muestra va a tener 0 hijos con una probabilidad del 27% a nivel predictivo la próxima mujer va a tener 2 hijos etcétera etcétera si no tiene educación superior lo mismo cuando tiene educación superior es exactamente lo mismo obviamente lo hice para el otro vector y bueno ahí están los valores usted ve que usted ve todas las probabilidades cuál es la probabilidad de no un frecuentista no lo puede hacer listo ahora usted le puede decir también esto es una pregunta muy natural que nuevamente para un frecuentista es difícil de hacer no lo puede hacer y le dice bueno dígame cuál es la probabilidad bueno de hecho esto si la podría calcular porque para un frecuentista lo que no es aleatorio son los parámetros pero los valores de las variables si son aleatorias entonces esto si lo podría calcular cualquier cualquier statement cualquier afirmación probabilística referente a los parámetros eso si no eso si no lo que tenga que ver con variables aleatorias bueno cuál es la probabilidad de que el número de hijos cuál es la probabilidad de que el número de hijos a posteriori de una mujer que no hemos observado en la muestra que no tenga educación superior sea mayor que el número de hijos de una mujer que no hemos observado en la muestra que sí tenga educación superior pues fácil yo miro básicamente esa pregunta es dígame de de todos estos yes de todos esos yes dígame cuáles son mayores de todos esos yes dígame cuáles son mayores a los yes de la segunda población y en qué proporción y ahí está con una probabilidad del 48% al hacer una predicción de las mujeres sin educación superior van a tener un número de hijos mayor que las que tienen educación superior se acabó si yo lo fuera a hacer de manera analítica sería una pesadilla sería una pesadilla ¿por qué? porque entonces me toca cruzar si yo lo fuera a hacer de manera analítica mire lo difícil que sería de hecho esto jamás lo voy a hacer en mi vida tengo que cruzar tengo que cruzar dos variables aleatorias tengo que cruzar una variable aleatoria binomial negativa aquí esto es una binomial negativa uno digamos y aquí arriba en el eje tengo otra distribución binomial negativa esta es la de la segunda población y si yo quisiera calcular eso de forma manual entonces me toca ver me toca hacer como esta tabla infinita de hecho porque recuerda que la distribución el 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 recorrido de una distribución binomial negativa es de cero infinito entonces donde la primera donde y1 sea mayor que y2 entonces este sería y1 que es binomial negativa este sería y2 que es binomial negativa o sea que si me toca hacer esta probabilidad de manera analítica de manera digamos exacta pues básicamente me toca calcular la masa de todos estos punticos ¿no? de este donde y1 sea mayor que y2 de este de este de este de acá de este de aquí de este de acá de este de aquí o sea me toca calcular la masa o sea me toca hacer una serie ¿no? y esto es una serie porque aquí tengo infinitos punticos pues obviamente obviamente este es el cero este es el uno este es el dos este es el tres este es el cuatro este es el cinco este es el uno este es el dos este es el tres imagínense se puede ¿no? es un ejercicio interesante porque me tocaría hacer una serie en dos dimensiones donde yo sume la probabilidad conjunta de todos los casos donde y1 sea mayor que y2 es una pesadilla es complicado es sí es una doble suma esto es una doble sumatoria ¿no? esto es una doble sumatoria y es una doble sumatoria al infinito ¿no? es una serie listo entonces con distribución con simulación muy fácil simplemente digo de todos esos cincuenta mil valores que hice dígame ¿qué proporción son mayores en la primera que en la segunda? punto y es más puedo hacer el dibujo pues mira el dibujo aquí pues yo cogí ¿qué hago? hago la distribución de frecuencias de la diferencia cojo y1 menos y2 cojo el primer vector de valores simulados menos el segundo vector de valores simulados hago la distribución de frecuencias con un table simplemente es frecuencias relativas y ya entonces podemos ver que los valores más y si usted y estas barritas usted las puede calcular ¿no? todos estos todos estos son probabilidades ¿no? con una probabilidad del veintitanto por ciento del veintitrés veinticuatro por ciento la diferencia entre el número de hijos va a ser de no va a haber diferencia entre no va a haber diferencia a nivel predictivo con una probabilidad del veintitrés veinticuatro por ciento no va a haber diferencia a nivel predictivo y es más si usted quiere puede sumar estas barritas ¿no? entre no sé la de menos uno la de cero y la de uno ¿no? ¿cuál es la probabilidad de que la diferencia sea de un hijo? pues sume estas barritas a nivel predictivo ¿no? muy fácil y no tengo que ponerme a hacer series ni nada de eso muy bien ahora viene la parte central de la clase de hoy esta es como una de las piedras angulares de la estadística valleciana porque esta manera esto que vamos a discutir ahorita es una manera de cómo chequear la bondad de ajuste del modelo de cómo chequear si el modelo Poisson es un buen modelo para este conjunto de datos perfecto entonces lo que les venía diciendo es que esto que vamos a ver ahora yo creo que esta es la parte más importante de la clase de hoy y es cómo chequear que el modelo es un buen modelo para el conjunto de datos que estoy trabajando cómo chequear que el modelo Poisson es efectivamente un buen modelo para estos datos de conteo que estamos trabajando ¿por qué? porque alguien me puede decir listo ¿por qué no consideró un modelo Poisson con un parámetro extra de sobredispersión? ¿o por qué no consideró la distribución binomial negativa? ¿o por qué no consideró una distribución Poisson con exceso de ceros? ¿o por qué no? hay infinitos modelos que yo podría considerar para los datos de conteo cogí el más fácil que es el Poisson pero usted sabe que el Poisson tiene la restricción de media varianza tiene la restricción de de que la media y la varianza son iguales a nivel poblacional entonces pues alguien puede quedar inconforme con esa restricción y no le puede gustar entonces lo que vamos a ver ahora es una manera de ver que el modelo efectivamente es un buen modelo para los datos que reproduce bien los datos que hemos observado hay varias maneras de hacer esto una es como lo vamos a hacer ahorita a través de estadísticos de prueba y otra es a través de validación cruzada que es lo que se hace típicamente en Machine Learning cuando uno parte la muestra en dos una de testeo y otra de predicción y bueno esta es una manera de chequear esta es una manera de chequear la bondad de ajuste del modelo es una se le dice así es una es una manera de chequear la bondad de ajuste del modelo de manera interna es decir si yo lo fuera a escribir en el libro de Jellman bueno de hecho en todos los libros aparece así la terminología técnica es así en sample model checking para cuando ustedes vean el in sample quiere decir que usted está utilizando estadísticos de prueba test statistics para para chequear si el modelo ajusta bien o reproduce bien el conjunto de datos entonces ¿cuál es la idea principal? la idea principal es es una idea esto pues tiene una gran historia pero en el libro de Jellman fue donde se hizo más popular y es mire usted observó una muestra usted observó unos datos le voy a poner aquí geops este geops quiere decir que son sus datos observados son los datos que usted tiene en su base de datos la data listo entonces ¿qué vamos a hacer? lo que vamos a hacer es utilizar la distribución predictiva posterior el p de y asterisco dado y dado el yops esta es la distribución predictiva posterior la distribución predictiva posterior y entonces utilizando esta distribución predictiva posterior lo que vamos a hacer es replicar simular datos a posteriori pero entonces no cualquier dato vamos a simular muestras enteras si su data tiene tamaño n si su data tiene tamaño 100 entonces yo voy a simular yo voy a simular todo un conjunto de datos lo voy a poner así yrep 1 voy a simular n voy a simular n datos de forma acorde con la estructura probabilística que me dice la distribución predictiva posterior no uno solo como veníamos haciendo no voy a reproducir voy a hacer n voy a reproducir toda una base de datos completica bueno y lo hago tantas veces tantas veces como yo quiera de hecho lo vamos a hacer ahorita 50.000 veces entonces esta sería una segunda base de datos etcétera 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 y lo hago así 50.000 veces o 100.000 veces o la cantidad de veces que usted quiera o sea que si usted incluye si usted hace como un archivo de texto o incluye todo esto en un arreglo en un tensor ¿qué tamaño tiene esto? pues esto va a tener tamaño b por n o sea si yo me lo imagino yo me imaginaría un archivo de texto o un archivo bueno una hoja de excel si usted quiere o un data frame si usted quiere también yo me lo imagino usualmente como un archivo de texto porque yo siempre salvo mis resultados en memoria en memoria dura y va a tener 50.000 filas y n columnas ¿por qué? porque es que cada fila tiene n datos entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que vamos a hacer es bueno yo reproduzco 50.000 veces 50.000 bases de datos de acuerdo con la distribución predictiva posterior listo y una vez usted tiene eso entonces es muy importante que se lo imagine usted aquí entonces la primera fila tiene una muestra de tamaño n replicada de la distribución predictiva la segunda fila tiene otras n datos la tercera fila tiene otros n datos la cuarta fila bla 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 así está la última entonces usted dice bueno listo ¿y ahora puede ver si su modelo reproduce si usted quiere ver si su modelo Poisson es un modelo que reproduce bien el conjunto de datos que usted observó pues considere tantas características como usted quiera usted puede considerar la media usted puede considerar la desviación estándar usted puede considerar el coeficiente de variación usted puede considerar la curtosis la característica que usted quiera aquí estoy poniendo aquí estoy poniendo cuatro estadísticos pero póngale la característica si usted quiera si quiere probabilidades si quiere lo que usted quiera de los datos entonces si el modelo Poisson es un buen modelo para su conjunto de datos pues haga lo siguiente con su data real con su data observada calcule el promedio muestral le pongo así Geops o sea que voy a testear voy a testear la primera característica la media y entonces para cada muestra para cada réplica calcule la media Ge barra 1 luego Ge barra 2 luego Ge barra debería yo ponerle como un asterisco para acordarme que es una réplica no es más pongámosle aquí no le pongamos un asterisco pongámosle Ge rep Ge rep barra Ge rep barra 2 Ge rep barra 3 bueno etcétera etcétera hasta que le llega Ge barra rep n B perdón entonces que acabo de ocurrir lo que acabo de ocurrir es que para cada réplica que usted hizo de la muestra usted generó todo un vector nuevo con puras con puros promedios esto va a ser de B por 1 y esto y todos estos son promedias son medias replicadas ¿de dónde? de la distribución predictiva posterior ¿y para qué me sirve eso? pues fácil si usted hace la distribución si usted hace el histograma de todas estas réplicas y el histograma y el histograma cubre o pasa es decir aquí lo voy a hacer aquí está bueno aquí está mi estimación kernel digamos si si el histograma si la estimación kernel del histograma incluye el valor observado por ejemplo aquí le quedó por acá este sería el llevarra observado si el valor observado es un valor típico de esta distribución quiere decir entonces que su modelo captura bien el promedio de la población y así usted lo puede hacer para cualquier estadístico estos son los estadísticos de prueba estos son los estadísticos de prueba entonces supongamos que para usted es fundamental que su promedio que su modelo capture bien la media que en este caso era teta entonces haga la prueba con la media supongamos que para usted es fundamental que capte bien la dispersión entonces calcule haga la prueba con la desviación estándar o con el coeficiente de variación entonces si su valor observado cabe dentro de el histograma de los valores replicados está la distribución predictiva posterior de la media es literalmente esto esta es la distribución lo voy a escribir aquí esta es la distribución predictiva posterior de la media de de la media entonces si le cae en la mitad más o menos pues eso quiere decir que su modelo es la bondad de ajuste del modelo es buena para capturar la característica promedio entonces cuando vengamos del break lo que vamos a hacer es cómo cuantificamos eso o sea cómo calculamos qué quiere decir bueno qué quiere decir mal entonces siete minuticos y ya nos vemos ya continuamos entonces vamos a continuar entonces lo que veníamos diciendo es que si yo replico conjuntos de datos si yo predigo si se quiere conjuntos de datos a partir de la distribución predictiva posterior y luego para cada conjunto de datos nuevo calculo la estadística que yo quiera por ejemplo la media la desviación estándar bla 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 puedo tener una medida puedo tener un índice de qué tan bueno es mi modelo ajustando esas medidas de qué tan bueno es mi modelo reproduciendo esas medidas términos computacionales tengo varias tengo varias aclaraciones la primera es que esta gran matriz de b por n esta gran matriz de réplicas si se quiere usted no necesita salvarla yo yo usualmente las réplicas no las salvo ¿por qué? porque es que esto le va a quedar una matriz grande si su tamaño de muestra por ejemplo es de mil y hace cincuenta mil simulaciones pues le va a quedar un tamaño un arreglo gigantesco lo que yo sí salvo son las estadísticas de prueba es decir lo que yo sí salvo es digamos todo este vector de medias eso sí es mucho más fácil de salvar y usualmente yo testeo algunas características obviamente toda población tiene infinitas características yo testeo la media testeo la desviación estándar el mínimo el máximo la cortosis algún percentil si usted quiere testear percentiles testee percentiles si quiere testear probabilidades testee probabilidades es decir cualquier característica que usted quiera testear de la población en términos de cómo es el modelo reproduciéndola lo puede hacer ahora un último concepto que yo quiero darle es el de valor es así voy a cambiar de hoja acá y entonces ¿en qué estamos? estamos en que usted tiene su distribución predictiva de la estadística de prueba que usted quiera digamos esta es esta es la estimación kernel si usted quiere el histograma está perfecto esta es la distribución predictiva posterior del estadístico de pruebas le voy a poner así de t del estadístico de prueba y aquí está el valor observado por ejemplo por acá este es el tops el t observado entonces vamos a ver un concepto nuevo que es el el término es así ppp y el la terminología en inglés es esta posterior predictive pivalio no tiene nada que ver con los valores frecuentistas ¿no? pero ese es el nombre que le dieron los bayesianos posterior predictive pivalio valor p predictivo posterior valor p predictivo posterior si usted quiere ¿qué es el ppp? el ppp es la forma en que vamos a cuantificar esto entonces usted tiene dos opciones una de las opciones más comunes es simplemente calcular el área que hay antes calcular la probabilidad a posteriori de que t sea menor que t observado dado pues obviamente es a posteriori ¿no? dado el conjunto de datos que usted observó si ese valor ppp es tiende a cero o tiende a uno es porque todo anda muy mal ¿qué quiere decir eso? si ese valor p tiende a cero o tiende a uno es porque usted está en el peor de los casos ¿por qué? porque si tiende a cero es porque su valor observado le quedó por aquí es porque este es el valor observado entonces ¿qué quiere decir? que su valor observado como el área como el área es bien chiquitica antes como el área como el área es bien chiquitica antes este es este es el peor de los mundos porque quiere decir que el valor observado no es un valor típico de la distribución predictiva lo mismo cuando tiende a uno ¿por qué? porque si el valor ppp tiende a uno es porque el t observado le cayó por acá entonces usted está en el peor de los mundos también porque quiere decir que nuevamente el valor observado no es un valor típico de la distribución predictiva es decir su modelo no reproduce la característica de interés lo ideal lo ideal es que este valor p le dé alrededor de 50% mejor dicho lo importante es que no le dé extremo lo importante es que no le dé extremo Juan Camilo el valor ppp medio del 30% ¿está bien? super perfecto Juan Camilo el valor ppp medio del 80% ¿está bien? sí usualmente se pone una cota de 5% y 95% es decir si usted quiere lo que puede hacer es el intervalo de credibilidad al 95% entonces usted calcula aquí usted deja que aquí en la mitad le queda el 95% y si el valor observado le cae dentro del rango de confiabilidad entonces usted está ok si le cae por fuera entonces quiere decir que su modelo no está bueno reproduciendo esa característica entonces claro el modelo Poisson por ejemplo podría reproducir bien la media pero reproducir muy mal no sé el mínimo o reproducir muy mal una probabilidad o reproducir muy mal una curtosis no existe el modelo perfecto no existe el modelo perfecto pero si su modelo captura bien las características reproduce bien las características en las cuales usted está interesado en este caso era teta o sea el valor esperado o sea la media entonces perfecto Juan Camilo el modelo captura bien la media pero es muy malo capturando la curtosis entonces cambio de modelo no porque si a usted le interesa hacer inferencias sobre la media caracterizar bien la media y tomar decisiones basadas en la incertidumbre para la media pues no cambia de modelo no tiene necesidad pero si captura muy mal la media porque le quedan los extremos pues ahí sí ahí sí muy mal ahí sí muy mal entonces esa es la bondad de ajuste interna porque lo que estamos haciendo es reproducir las características observadas de los datos por medio de la distribución predictiva posterior entonces eso es básicamente lo que dice aquí simule muestras de la distribución posterior para cada muestra simule una base de datos nueva para cada base de datos nueva calcule el estadístico de prueba y luego compare la distribución predictiva posterior con el valor observado y esto entonces vea vuelvo en el ejemplo para ver cómo para ver qué ocurre entonces esto está aquí abajo entonces vamos a chequear vamos a chequear la bondad de ajuste del modelo listo entonces para nosotros vamos a hacerla vamos a hacer el chequeo del modelo utilizando la primera población usted puede hacerlo para la segunda esto es lo de menos y mi estadístico de prueba va a ser la media entonces la media es el promedio obviamente ese 1 dividido en 1 la media es de 1.95 perfecto super este valor observado es de los datos de los datos que yo observé super entonces vamos a hacer la distribución predictiva posterior a punta de métodos de Montecar entonces bueno voy a crear voy a crear este este gran vector este gran vector y obviamente yo lo arranco como un objeto nulo como un objeto vacío pues porque quiero ir agregándole fila por fila cada uno de los valores no voy a salvar no voy a salvar las réplicas no las voy a salvar porque no me interesa lo que yo salvo son los estadísticos de prueba listo entonces vea cómo se hace número uno bueno creo el objeto donde voy a guardar los resultados y luego obviamente pongo la semilla aleatoria para que esto sea reproducido entonces mire desde 1 hasta 50.000 voy a hacer 50.000 veces este proceso ¿qué hago? replico replico la base de datos entonces de 1 pozo de 1 pozo pero mire que el teta de la pozo que voy a utilizar el lambda de la pozo que voy a utilizar es el valor i de la distribución posterior ¿no? recuerde que este teta 1 mc es el que tiene las 50.000 muestras de monte carlo de teta ¿y cuántos valores estoy simulando? estoy simulando n1 valores o sea este y rep este y rep no es un solo valorcito este y rep tiene por dentro creo que eran 111 valores ya no recuerdo vamos a ver ¿cuánto es el valor? n1 permítanme lo veo aquí rapidísimo n1 es 111 efectivamente n1 es 111 super muy bien entonces este y rep tiene 111 valores y luego a este y rep le calculo el promedio y lo almaceno punto entonces fíjense que lo que hago es generar toda esta primera fila que no la guardo no la almaceno lo que hago es almacenar el resultado del primer promedio y luego hago lo mismo para la segunda para la tercera bla 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 mi recomendación obviamente es si usted va a hacer el chequeo del modelo testee las 5 características o sea que no sé 5 características de su elección yo pongo estas porque quiero pero si usted quiere otras póngale otras las varianzas el estadístico que usted prefiera la mediana el percentil 75 el rango intercuartílico la característica que usted quiera y métalas aquí dentro del for de una o sea no se ponga a hacer varios for simplemente haga un solo for y con ese for haga el cálculo de una de todas las estadísticas ahora esta es la manera más ineficiente de hacerlo en términos computacionales porque que estoy haciendo lo que estoy haciendo es coja fila por fila o sea teta por teta y hágale es decir teta 1 genero los datos y calculo el estadístico luego teta 2 genero los datos calculo el estadístico luego teta 3 genero los datos calculo el estadístico bueno etcétera 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 más de un núcleo más de un core entonces por ejemplo este computador tiene 4 cores este no es tan bueno muy seguramente el suyo tiene 8 o 16 dependiendo o sea que usted hay una hay una librería en R que se llama y en Python y en C también que se llama do parallel para hacer código en paralelo ¿no? Paralelo creo que es do L es más no quiero quedarme con la duda quiero ver cómo se escribe do parallel en do parallel para do para do para do para l en R ah sí es con do L ok vamos a verlo que yo lo voy a poner bueno ok de hecho hay una guía hay un quick intro un quick intro to parallel hay una librería así que se llama así do parallel en R pero lo voy a poner bien do parallel en R aquí está do parallel package sí aquí está este es do parallel do parallel entonces esta librería lo que le permite hacer a usted es usar todos los cores que tenga su computador para que simultáneamente pueda hacer varias operaciones al mismo tiempo y no una por una entonces a mí me gusta mucho esta librería y yo la utilizo y es muy fácil de utilizar la verdad es que es muy fácil de utilizar de hecho les puedo traer un ejemplo la próxima vez donde usted en lugar de hacer un for común y corriente hace se escribe así for each y este for each es lo mismo que un for es lo mismo que un for es literalmente un for solamente que en lugar de hacer el proceso uno por uno hace el proceso digamos si usted tiene cuatro núcleos si usted tiene cuatro cpus en su computador pues hace cuatro operaciones simultáneamente y no una sola entonces usted estaría haciendo su proceso cuatro veces o ocho veces más rápido de lo que hace un solo for este es un for común y corriente este es un for común y corriente entonces aquí estamos haciendo un proceso a la vez lo estamos haciendo de manera muy ineficiente pero con esa librería do parallel en algunos en python a veces también se llama snow como nieve snow y lo que hace usted es utilizar todos los núcleos que tiene disponibles en su máquina para hacer las cuentas y lo bueno de eso es que si usted tiene un servidor por ejemplo bueno usted tiene acceso a un servidor y su servidor tiene no sé el que yo tenía en california por ejemplo tenía 120 núcleos pues imagínese pues uno puede hacer 120 operaciones simultáneamente y las cosas son mucho más rápidas entonces si usted lo hace con do parallel entonces en lugar de for pone for each y ya literalmente es el único cambio que tiene que hacer y bueno ponerle un par de cositas más porque tiene que liberar memoria y un par de vainitas más pero son tres líneas y hace cuatro digamos si usted tiene cuatro núcleos hace cuatro cálculos al mismo tiempo y obviamente lo hace todo mucho más rápido y bueno entonces hacemos eso llenamos el vector llenamos el vector aquí está lleno super y ya y ya entonces lo único que hay que hacer ahorita es hagamos el gráfico y calculemos calculemos el valor predictivo posterior ¿por qué? porque lo que ya tengo es todo este vector ¿no? ya tengo todas estas 50.000 réplicas entonces voy a hacer el dibujito y veanlo aquí entonces es un mire es un histograma ¿no? ni siquiera hice la estimación carnal es un histograma y mire que el estadístico observado me quedó aquí en 1.95 este es el valor observado T-OPS el intervalo de credibilidad aquí está en líneas rojas entonces ¿cuál es la conclusión? ¿el modelo captura bien esta característica de la población? sí mi modelo es un modelo adecuado para reproducir el promedio en este conjunto de datos por lo tanto mis inferencias que se basen en el promedio son inferencias adecuadas son inferencias que gozan de calidad científica para tomar las conclusiones basadas en la incertidumbre que tengo acerca de la población calculemos el valor predictivo posterior aquí lo estoy calculando hacia adelante usted lo puede calcular hacia atrás o hacia adelante ¿no? es lo mismo usted puede calcular el área hacia atrás o hacia adelante lo mismo entonces ¿qué hago? de todas las muestras que generé de todas las muestras que generé dígame cuáles son mayores a los valores observados y me dan apenas que son el 48% de este histograma el 48% de esas muestras son mayores que ese valor observado o sea que perfecto si este valor me hubiera dado no sé 2% o me hubiera dado 99% ahí si digo no cambio de modelo el modelo paso es pésimo para caracterizar este conjunto de datos entonces lo que estamos haciendo es chequear el modelo de manera interna porque estamos usando la muestra el valor observado en la muestra para ver si es un modelo bueno o no el out sample model checking es con validación cruzada pero pues eso lo veremos después ¿listo? entonces nada aquí yo testee aquí yo testee una sola característica para una sola población lo correcto es testear varias características para las dos poblaciones ¿no? pero pues bueno este era simplemente el ejemplo y mire que es pura estadística descriptiva ¿no? histograma percentiles el valor observado es un promedio ya ah una última cosa a mí me gustan mis dibujitos con con la librería base de R pues es como sí con el plot y con el y con el list y eso y con el line si a usted le gusta más ggplot bueno hágale perfecto ¿listo? entonces ¿qué vimos hoy? hoy lo que vimos fue técnicas de Monte Carlo lo que vimos hoy fue cómo utilizar las muestras de Monte Carlo para chequear la bondad de ajuste del modelo y para caracterizar cualquier aspecto a posterior el que sea y recuerde nosotros tomamos muestras de la posterior tetas no yes parámetros no yes o sea nosotros no estamos generando nueva información simplemente estamos aproximando la posterior porque hacerlo de manera analítica es cansón es difícil de ello entonces ¿qué vamos a hacer la próxima vez? la próxima vez vamos a trabajar con vamos a trabajar con perdón vamos a trabajar con el modelo normal que es nuestro siguiente tópico ya no ya hoy no alcanzamos pero la próxima vez vamos a trabajar con el modelo normal que es un modelo ya que tiene dos parámetros y bueno vamos a hacer todo los estadísticos suficientes el modelo conjugado vamos a hacer la inferencia vamos a hacer un ejemplo pues ya con todas las de la ley haciendo gráficos un poquito más sofisticados pues porque ahora vamos a estar en dos dimensiones vamos a hacer como todas las y todo usando montecarro todo usando montecarro aquí Jefferson me pregunta que si la idea de la probabilidad de que t sea mayor que el t observado aplica para todas las estadísticas siempre sí 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 en todas las estadísticas gracias Jefferson gracias por la pregunta en todas las estadísticas en todos los casos el valor predictivo posterior se calcula con menor o con mayor no importa es lo de menos o sea usted puede utilizar menor o mayor es lo de menos lo importante es cuantificar si el valor observado se encuentra más o menos en la mitad o no de la estadística o por dentro del intervalo de credibilidad eso es lo importante que esté por dentro del intervalo de credibilidad así usted esté testeando la media la mediana el mínimo el máximo el rango el cuartílico el rango la curtosis la simetría el sesgo la entropía cualquier característica de la población que usted quiera testear el valor P predictivo posterior lo testea así lo cual me hace comentar la última cosa y con eso los dejo ir es muy fácil es decir tengo que calcular es un promedio mire lo fácil que es calcular un valor P predictivo posterior es simplemente un promedio mínimo en cambio desde el punto de vista frecuentista cuando alguien va a calcular un valor P es bueno cuál es la distribución del estadístico de prueba bajo la hipótesis nula y si tiene distribución asintótica y si es normal y si no es normal y si es la distribución exacta pues eso es una pesadilla pero aquí no aquí simplemente es genere muestras de Montecarlo de la posterior y genere conjuntos de datos a partir de la distribución predictiva y listo se acabó lo que sí es importante el precio que tenemos que pagar el precio que tenemos que pagar es la computación ¿no? ¿por qué? porque pues ya usted se da cuenta y por eso los los bayesianos son muy muy ligados a cosas de computación es porque ya usted se da cuenta que cuando usted hace Montecarlo pues empieza a trabajar con archivos de texto grandes empiezo a trabajar con arreglos con tensores grandes lo que yo le digo yo tengo archivos de texto que pesan gigas ¿por qué? pues porque tengo redes grandísimas entonces me toca hacer las réplicas y guardarlas y luego las eso es un eso es un camello y por eso por eso estoy tan enterado del código en paralelo porque si yo me pongo a hacer código simple esto toma toda la vida entonces eso es una de las grandes críticas al paradigma bayesiano que como nos toca hacer mucha simulación entonces toma mucho tiempo y entonces es todo muy lento y entonces todo es más despacioso pero pues más despacioso sí más lento sí pero más fácil de entender y más fácil pues más fácil listo eso sería todo por hoy muchas gracias nos vemos la próxima